Como el lucero De la mañana Sobre mi cuerpo Tierna mirabas Como una rosa Como una estrella Como una playa Sin una huella Así te tuve Entre mis brazos Y tu llorabas En mi regazo Me diste puro Tu cuerpo entero Como te quise Como te quiero Como sin verte La angustia Me mata Y una lluvia pertinaz Va acentuando mi dolor Por esconder este amor Que nos mata Mi pasión se avivará Con el tiempo y su correr Y como mi canción Que es un sueño de amor Nunca se apagará Como sin verte La angustia Me mata Como el lucero De la mañana Sobre mi cuerpo Tierna mirabas Como una rosa Como una estrella Como una playa Sin una huella Como sin verte La angustia Me mata Y una lluvia pertinaz Va acentuando mi dolor Por esconder este amor Que nos mata Mi pasión se avivará Con el tiempo y su correr Y como mi canción Que es un sueño de amor Nunca se apagará Mi pasión se avivará Como sin verte La angustia Me mata Y una lluvia pertinaz Va acentuando mi dolor Por esconder este amor Que nos mata Mi pasión se avivará Con el tiempo y su correr Y como mi canción Que es un sueño de amor Nunca se apagará Saberme lejos de ti Me causa pena Y al recordar sin querer Se me saltan las lágrimas Sé que volveré Pero pierdo la calma Yo quisiera ser tu hijo también Maracaibo del alma Saberme lejos de ti Dulce canción Me inspiró el amor Yo quisiera ser tu hijo también Maracaibo del alma Dulce canción Me inspiró el amor Me inspiró el amor Me inspiró el amor Que nació por ti Maracaibo Y al evocarte Añoré tu calor Y tu cielo Color de relámpagos Maracaibo Tus hembras diosas Tu lago, tu puente Y tu plaza varal Maracaibo Tus hembras diosas Tu lago, tu puente Y tu plaza varal Y tu plaza varal Y tu plaza varal Y tu plaza varal Por ti Maracaibo Maracaibo Tus hembras diosas Tu lago, tu puente Y tu plaza varal Y tu plaza varal Adiós Adiós Fulgurante estrella En mis pupilas Quedó La luz Que cegara mis ojos Y que encendiera Mi corazón Hoy Hoy Tienes Que marchar En otro cielo Brillarás Pero ninguno Pero ninguno Podrá Tienes Sin tu amor Y yo Que puedo hacer Solo morir Por tu querer ¿Cómo se puede Amar Amar Tanto A una Que Can También fantasma de la noche quedaré inmerso en el sopor que me deja en la agonía de quedarme sin tu amor y hoy tienes que partir que más te puedo yo decir yo te deseo que algún día puedas ser feliz adorado por tu cruel ausencia no te pido clemencia en mi soledad fuiste traicionera con mis sentimientos de tus pensamientos y la realidad adolorido por tu cruel ausencia no te pido clemencia en mi soledad fuiste traicionera con mis sentimientos de tus pensamientos y la realidad siempre con mis penas me paso la vida no cierran herida de tu cruel maldad del tiempo que pasa cruel y despiadado de verme olvidado por esa mujer siempre con mis penas me paso la vida no cierran herida de tu cruel maldad del tiempo que pasa cruel y despiadado de verme olvidado por esa mujer adolorido por tu cruel ausencia no te pido clemencia en mi soledad y te traicionera con mis penas no te pido clemencia en mi soledad y te traicionera con mis sentimientos de tus pensamientos de tus pensamientos y la realidad siempre con mis penas me paso la vida no cierran herida de tu cruel maldad del tiempo que pasa cruel y despiadado de verme olvidado por esa mujer por esa mujer siempre con mis penas me paso la vida no cierran herida de tu cruel maldad del tiempo que pasa cruel y despiadado de verme olvidado por esa mujer no te quiero las palabras que han brotado de mis labios son las bellas condiciones de mi amor, que te sientas muy dichosa a mi lado y yo verte sonreír con emoción, no hace falta que me digas lo que sientes solo espero que me aceptes la intención de empezar a preocuparme por tu vida y cambiar tu indiferencia hacia el amor, siempre que entiendas y te gusten mis palabras podrás tener la realidad de un gran amor, que sin pensar ha conquistado tu dulzura y para siempre estará en tu corazón, siempre que entiendas y te gusten mis palabras podrás tener la realidad de un gran amor, que sin pensar ha conquistado tu dulzura y para siempre estará en tu corazón siempre que entiendas y te gusten mis palabras podrás tener la realidad de un gran amor, que sin pensar ha conquistado tu dulzura y para siempre estará en tu corazón, siempre que entiendas y te gusten mis palabras podrás tener la realidad de un gran amor, que sin pensar ha conquistado tu dulzura y para siempre estará en tu corazón, que sin pensar ha conquistado tu dulzura y para siempre estará en tu corazón mi ciudad soy feliz porque en ti he nacido mi ciudad soy feliz porque en ti he realizado mis mayores arenos y mis sueños dorados cuando llego a mi barrio y recorro en mi mente los momentos felices de mi vida infantil doy gracias a la vida de haber nacido en ti y vivo recordando a mis viejos amigos y a las muchachas bellas que una vez conocí son tantos los recuerdos que acuden a mi mente que quiero nuevamente volverlos a vivir en aquella vieja esquina con su luz mortesina y el barcito bohemio en el mismo lugar y veo en mi cabello una cara brotar y sigo recordando a mis viejos amigos y a las muchachas bellas que una vez conocí son tantos los recuerdos que acuden a mi mente que quiero nuevamente volverlos a vivir y sigo recordando a mis viejos amigos a mis viejos amigos y a las muchachas bellas que una vez conocí son tantos los recuerdos que acuden a mi mente que quiero nuevamente volverlos a vivir y aquella vieja esquina con su luz mortesina y el barcito bohemio en el mismo lugar y veo en mi cabello una cara brotar y sigo recordando a mis viejos amigos y a las muchachas bellas que una vez conocí son tantos los recuerdos que acuden a mi mente que quiero nuevamente volverlos a vivir si tú cambiaras que feliz sería si comprendieras que te sigo amando como en otros días me olvidaría que eres mujer para adorarte como a un dios y el mundo entero a tus pies yo bajaría si tú entendieras que el amor que siento perturba mi calma que tu presencia llena de dulzura se hace necesaria yo inventaría en mi fantasía cien mil caricias que te brindaría y sería inmortal este amor que me enloquece y no da pena porque el amor si se alimenta nunca muere y una caricia mata una desilusión y al ver que piensas como ayer sentir que sientes como ayer sumisamente a tus pies tú me tendrías tú me tendrías que el amor que siento perturba mi calma que tu presencia llena de dulzura se hace necesaria yo inventaría en mi fantasía cien mil caricias que te brindaría y sería inmortal este amor que me enloquece y no da pena porque el amor si se alimenta nunca muere y una caricia mata una desilusión y al ver que piensas como ayer sentir que sientes como ayer sumisamente a tus pies tú me tendrías y al ver que piensas como ayer sentir que sientes como ayer sumisamente a tus pies tú me tendrías que me tendrías que si te mató que sigas como ayer como ayer se machucar y al ver que piensas como ayer las diapositivas sonido a las amigas que estarían sus propias que llegaban a tus pies La luz de tu mirar me está quemando el alma La noche que te fuiste yo pensé que no te vería más Y ha sido un sortilegio para mí Tenerte frente a frente como ayer Como la tarde aquella en que te vi por primera vez La luz de tu mirar me está quemando el alma La noche que te fuiste yo pensé que no te vería más Y ha sido un sortilegio para mí Tenerte frente a frente como ayer Como la tarde aquella en que te vi por primera vez Acaso el raro encuentro de los dos Ha sido lente contra la razón Que nos induce a actuar como mejor Ordena el corazón Por eso aunque me queme tu mirar Y te parezca absurdo nuestro amor El momento vivamos sin tardar Será mejor Acaso el raro encuentro de los dos Ha sido lente contra la razón Que nos induce a actuar como mejor Ordena el corazón Por eso aunque me queme tu mirar Y te parezca absurdo nuestro amor El momento vivamos sin tardar Será mejor Acaso el raro encuentro de los dos Acaso el raro encuentro de los dos Ha sido lente contra la razón Que nos induce a actuar como mejor Ordena el corazón Por eso aunque me queme tu mirar Y te parezca absurdo nuestro amor El momento vivamos sin tardar Será mejor La luz de tu mirar Me está quemando El alma ¿Por qué llora la tarde su llanto en tristeza el camino? ¿Por qué llora de la luz? ¿Por qué llora la tarde teniendo Belleza del sol? ¿Por qué llora la tarde sabiendo que existe otro día Alegrías después de tormentas y días de sol? ¿Por qué llora la tarde en el río, salpicando su lecho? ¿Por qué llora gritándole al viento, angustia y dolor? Si la tarde ya sabe que así se llevó mi cariño Y comprendo también que la tarde soyosa de amor La tarde está llorando y es por ti ¿Por qué ven la soledad de mi camino? La tarde triste se oculto conmigo Muy preciso esta tarde como vivo La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Sus rayos van perdiéndose en la nada Y esta lluvia no cambiando de sol La tarde está llorando y es por ti ¿Por qué llora la tarde en el río, salpicando su lecho? ¿Por qué llora gritándole al viento, angustia y dolor? ¿Por qué llora gritándole al viento, angustia y dolor? Si la tarde ya sabe que así se llevó mi cariño Y comprendo también que así se llevó mi cariño Y comprendo también que la tarde soyosa de amor La tarde está llorando y es por ti ¿Por qué ven la soledad de mi camino? La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Ella sabe que tu amor me ha abandonado Sus rayos van perdiéndose en la nada Y esta lluvia no cambiando de sol La tarde está llorando y es por ti 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 Y un canto de amor al amanecer Y cuando el alba encendió Tu encendida rusa luz Con alas en cruz Al Señor vivido en el dolor Pleno de alegría Armonizada Un himno de gloria Con su compañera a piedad dorada Y en cada enra amaldad Música Pasó a emoción Linda la canción Linda la canción La de San Jerifo Música 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 Linda la canción, linda la canción, la de San Trifón. Si yo pudiera igual que ayer decirte quiero, si yo pudiera igual que ayer decirte amor, si yo pudiera igual que ayer ser tu desvelo, si yo pudiera igual que ayer amanecer junto a tu pelo, Si yo pudiera ser aquel que agita en ti tu sentimiento Si yo pudiera ser que aleja en ti tu sufrimiento Si yo pudiera regresar a los momentos del ayer Te llenaría de caricias y alegrías si estuvieras junto a mí Y hoy que no estás yo que sueño más Hoy recordando el ayer que hay en mí Vivo esperando que vuelvas a mí Vivo angustiado por ti Si yo pudiera igual que ayer igual que ayer decirte quiero Si yo pudiera igual que ayer igual que ayer decirte amo Si yo pudiera regresar a los momentos del ayer Te llenaría de caricias y alegrías si estuvieras junto a mí Y hoy que no estás yo que sueño más Hoy recordando el ayer que hay en mí Vivo esperando que vuelvas a mí Vivo angustiado por ti Si yo pudiera igual que ayer igual que ayer decirte quiero Si yo pudiera igual que ayer igual que ayer decirte amo Si yo pudiera igual que ayer igual que ayer Noch Te llenaría de caricias y alegrías si estuvieras junto a mí La 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 la. Si yo pudiera igual que ayer igual que ayer decirte quiero Si yo pudiera igual que ayer igual que ayer decirte amo Si yo pudiera regresar a los momentos del ayer Te llenaría de caricias y alegrías si estuvieras junto a mí La 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 Piensas que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces, crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguiré jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Sé que me engañaste un día con aquel amigo Sé por los demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste Quieres que te diga vuelve solo porque sí Me marcho lejos a la distancia sin mi destino Y solamente mi destino fue mi amor Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Que tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa en tu unidad Que de perderte no me importa en tu unidad Con tu amor Piensas que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces, crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Era mi mejor amigo Era mi mejor amigo y esto tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte de mí Grisos en la noche, grisos en la calle, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves volverás a mí Me marcho lejos a la distancia sin mi destino Y solamente mi destino fue mi amor Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Que tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo verte sola con tu amor Que de perderte no me importa y tú lo sabes Que de perderte no me importa y tú lo sabes Que de perderte no me importa y tú lo sabes ¿Qué quieres tú de mí, qué haces junto a mí, si todo está perdido, amor? ¿Qué más me puede estar, si nada puede estar, que la huella de otro gran dolor? Oh, locuras me reviví, inútil es sentir, un amor que ya se fue, ¿por qué volviste a mí, si estando junto a ti, yo siento que más solo estoy? ¿Qué piensas tú quien soy, que crees que un día voy, pedir que no te alejes más? No tengo que pedir, ni sé lo que pedí, si todo mi deseo es paz. ¿Qué culpa tengo yo, si todo se perdió, lo que hiciste así? ¿Entonces qué quieres de mí, si hasta en el llanto que lloré, se fue por ti, no sé? No tengo que pedir, ni sé lo que hiciste así. ¿Qué piensas tú quien soy, que crees que un día voy, pedir que no te alejes más? No tengo que pedir, ni sé lo que pedí, ni sé lo que pedí, si todo mi deseo es paz. ¿Qué culpa tengo yo, si todo se perdió, tú lo que hiciste así? ¿Entonces qué quieres de mí, si hasta en el llanto que lloré, se fue por ti, no sé? El día que me besabas en tus promesas de amor. Sentí la dicha que le ofrecía a mi desolación. Sueño que me besa todavía, sueño que me besa con pasión, y que la dulzura de tus besos, deja en mi ser, aromas suaves de placer. Nuestros labios nunca devolver, a juntarse en esta existía amor, Y bien sé que nunca he de sentir tu corazón, junto a mi perdido palpitar de amor. Nuestros labios nunca devolver, a juntarse en esta existía amor. A juntarse en esta existía amor, y bien sé que nunca he de sentir tu corazón, Junto a mi perdido palpitar de amor. Nuestro labios nunca devolver, a juntarse en esta existía amor. Cuando te acuerdes de mí, hallarás dentro de ti, aunque lo quieras. Algo que te harás un día, y te obliga a meditar, noches enteras, Porque llevas en mi ser, palpitando mi querer, como una herida, como esa herida, que dejaste en mi vida, sin un beso en tu partida, sin un beso ni un porqué. Sé que añoras mi regreso, porque te faltan mis besos, y te falta mi calor. Sé que vendrás a buscarme, tus caricias a brindarme, sin ninguna condición. Cuando vuelvas corazón, hallarás todas mis puertas, de par en par muy abiertas, En espera de tu amor, cuando te acuerdes de mí. Sé que añoras mi regreso, porque te faltan mis besos, y te falta mi calor. Sé que añoras mi regreso, porque te faltan mis besos, y te faltan mis besos, Sé que vendrás a buscarme, tus caricias a brindarme, sin ninguna condición. Cuando vuelvas corazón, hallarás todas mis puertas, de par en par muy abiertas, En espera de tu amor, cuando te acuerdes de mí. Sé que añora mi regreso, si Wayne lo sab ido, Sé que añoras mi regreso conلبné. Sé que añoras mi regreso es el chocolate que estásin en mi. Sé que añora mi regreso, por handedan a buscarme, Bosque y dulce delstones de Vítasino con他們 en los estudios. Sé que añora mi regreso, en principio, Muchasculo y las obras. Sé que añora mi regreso, Chile la referencia sabes. La luz de tu mirar, me está quemando el alma, después que tú te fuiste yo pensé no verte nunca más. Y ha sido un sortilegio para mí, tenerte frente a frente como ayer, como la tarde aquella en que te vi por la primera vez. La luz de tu mirar, me está quemando el alma, después que tú te fuiste yo pensé no verte nunca más. Y ha sido un sortilegio para mí, tenerte frente a frente como ayer, como la tarde aquella en que te vi por la primera vez. Acaso el raro encuentro entre los dos, ha sido el entre contra y la razón, que nos induce a actuar como mejor, ordena el corazón. Por eso aunque me queme tu mirar, y te parezca absurdo nuestro amor, el momento que vamos sin tardar será mejor. Música Acaso el raro encuentro entre los dos, ha sido el entre contra y la razón, que nos induce a actuar como mejor, ordena el corazón. Por eso aunque me queme tu mirar, por eso aunque me queme tu mirar, y te parezca absurdo nuestro amor, que el momento que vamos sin tardar será mejor. Será mejor ¡Gracias!